Para que todas las comadres se diviertamos, empieza el jueves de comadre y seguimos todo lunes, martes, de chaya, todo. ¿Con ustedes comienza el carnaval? Hoy día comienza el carnaval, hacemos el desentierro, todo. No soy capaz de cambiarla, ni con oro ni con plata, no soy capaz de cambiarla, ni con oro ni con plata. Con el jueves de comadre se empieza el carnaval, con el jueves de comadre se empieza el carnaval. Toda la semana entera nos vamos a festejar, toda la semana entera nos vamos a festejar. Yo aleré como nosotras, hoy te alegre no hay a ver. Yo aleré como nosotras, hoy te alegre no hay a ver. Ni pa' bajo ni pa' bajo, ni pa' en la mañana hay nacer. Ni pa' arriba ni pa' bajo, ni pa' en la mañana hay nacer. La tonada que yo canto, en Uquía yo aprendí. La tonada que yo canto, en Uquía yo aprendí. Dándole gracias a Dios, que en Uquía yo nací. Dándole gracias a Dios, que en Uquía yo nací. Gracias. 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 Gracias.